Una familia del sur de Florida está desgastada por la muerte de un ser querido al que asesinaron a tiros durante un atraco. Ocurrió en North Miami Beach y como ven ahí todo quedó captado en cámara. Yusnavi Rodríguez sigue esta historia en vivo. ¿Qué más se sabe, Yusnavi? Alejandro, Alejandra, muy buenas noches. Estas imágenes son extremadamente desgarradoras y si la familia las vio, pues podrían ser muy dolorosas para ellas. Estamos aquí en la policía de North Miami Beach donde realizan esta investigación. Sabemos que ahí hay un sospechoso y muchos se sorprenden por la edad de este hombre. Estas imágenes fueron grabadas la madrugada del martes en North Miami Beach. Es un distrito de almacenes cerca de Topgolf. Todo comenzó como un robo, dice la policía. En el lado derecho del coche negro se ve a un hombre con las manos en el aire y otro frente a él. Mientras tanto, en el lado izquierdo del coche, otro sujeto parece estar revisando el asiento trasero cuando la discusión entre los otros dos parece que se agrava. La víctima, aún con las manos en el aire, retrocede. Acto seguido, el hombre con shorts saca una pistola y le dispara. Estamos aquí en la policía de North Miami Beach trabajando para conocer cómo se inició este intento de robo. ¿Qué fue lo que exactamente querían robarle y qué fue lo que él dijo o lo que sucedieron esos segundos para que desencadenara esta que fue la peor noticia para la familia de este hombre? Los segundos que siguen en esta grabación ponen los pelos de punta y son extremadamente perturbadores. Los disparos fueron fatales. Los sospechosos huyeron en un automóvil. Y justo en esta esquina, en la 171 del noreste y la 3 avenida, quedó el cuerpo de la víctima tendido en el suelo. La familia en las redes sociales pusieron un comunicado diciendo que estaban muy dolidos, con el corazón roto, pero que por ahora preferían no hablar con los medios de comunicación. La policía atrapó a Marcos Illy. Solo tiene 21 años. Lo capturaron en el condado Broward. Pronto lo trasladarán a Miami-Dade para ponerlo de frente a la justicia. 21 años y ahora enfrenta cargos de intento de asesinato premeditado y también posesión de un arma en un ex convicto. Continúo con ustedes. Muy buenas noches.